Elementos de la policía estatal lograron la detención de un arcomenudista al que le encontraron 30 dosis de marihuana. La detención de José Ramírez Arriaga, de 32 años, ocurrió en la colonia Pueblo Insurgente alrededor de las 4 de la tarde de este lunes, cuando oficiales estatales realizaban un recorrido por esa zona. Al ver a las autoridades, intentó ir, pero tras una persecución terrestre, los oficiales lograron darle alcance, le revisaron sus pertenencias y dentro de una mochila encontraron la droga. La mercancía y el detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la primera agencia de delitos con detenido. Para RCG informó, Christopher Banegas.